Sexo y Juventud por Luis Palau Narrado por José Andrés Bolívar Reina Capítulo 5 ¿Y por qué no? Millares de personas se ofenden terriblemente cuando se le citan las palabras bíblicas No cometerás adulterio. Éxodo 20.14 Por otro lado, centenares de jóvenes, incluso entre los cristianos, se preguntan sinceramente, ¿y por qué no? ¿Por qué prohíbe Dios las relaciones sexuales premaritales? ¿Por qué si Dios creó algo tan hermoso y emocionante, ahora nos lo prohíbe? ¿Qué causas movieron a Dios a prohibir las relaciones premaritales o extramaritales? ¿Qué tiene de malo participar del sexo con otra persona antes o fuera del matrimonio? ¿Qué razones tiene Dios para crear tal barrera? Sucede que fuera del contexto del matrimonio, el sexo es causa de división, crueldad, perversión, muerte y condenación eterna. Dios quiere protegernos y protegerte. Quiere protegerte en lo emocional, en lo físico y en lo social. Cuando Dios dice, no lo hagas, es porque tiene una razón valedera. Tremendamente estimulante. ¡Qué tremendamente estimulante es el sexo! Y qué maravilloso es dentro del plan de Dios. Sin embargo, triste es saber que pocas personas conocen la verdadera satisfacción en este terreno. Como bien mencionamos en el capítulo anterior, sabemos diferenciar entre estimulación sexual y satisfacción. La estimulación sexual no es difícil de despertar, particularmente en el sexo masculino. Los varones tienen una forma muy rápida de ser despertados en sus deseos sexuales. La mujer, por su parte, tarda más en sentirse estimulada. En el hombre, una mirada, un roce, una palabra, una prenda de vestir puede servir de estímulo. Pero hay un abismo entre la estimulación y la satisfacción. ¿Por qué? Porque la estimulación lleva directamente a la pérdida de control personal. Si uno no se frena a tiempo, puede llegar a cometer cualquier locura, incluso la de arruinar su propia vida. Es como un automóvil lanzado cuesta abajo y sin frenos. No podrá detenerse. La estimulación sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de los límites señalados, produce varios efectos. Por ejemplo, 1. Desprecio hacia la otra persona. Millares de amistades y hogares han sido derrumbados como consecuencia del juego liviano con esta fuerza poderosa. El desprecio hacia el otro es una señal de que el sexo fuera del matrimonio es un pecado contra Dios. 2. Se pierde el respeto propio. ¿Por qué? Porque se está utilizando al otro de manera egoísta. Esta actitud es la raíz del concepto bíblico de pecado. El pecado es, precisamente, egoísmo en acción. 3. Resentimiento y sentido de culpa. La conciencia queda manchada. Hasta el ateo y el incrédulo saben en su fuego interno que han hecho algo mal. Por eso los ateos, además de negar la existencia de Dios, del juicio y de los valores morales y espirituales, dedican mucho tiempo a justificar sus actos inmorales. En el alma humana hay una ley escrita por Dios. Y esa ley nos dice que tal comportamiento es pecaminoso. Cuando la conciencia queda manchada, hay un solo remedio. Solo Cristo puede limpiarnos de todo pecado. 1 Juan 1.7. Sí, hay perdón cuando con arrepentimiento sincero el pecador coloca su fe y confianza en el Hijo de Dios. Estímulos falsos. Joven, señorita, no busques estímulos falsos que solo traen desilusiones. Ya llegará el tiempo de las experiencias sexuales y del goce sexual en plenitud. Llegarán de una forma preciosa cuando el Señor te dé la esposa o el esposo que Él ha preparado para ti. Entonces disfrutarás plenamente de la vida sexual. Entonces sí que todas las fibras de tu ser vibrarán de alegría y gratitud a Dios. Descubrirás lo grandioso que es el plan de Dios, lo maravilloso que es disfrutar de ese don Suyo, sin que por un solo instante te turbe un sentimiento de culpabilidad. Por el contrario, sentirás paz, alegría y satisfacción plena, no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico y espiritual. Por un lado, explotar y usar indiscriminadamente a un tercero es ofensivo, hasta para el mismo explotador. Aprovecharse de las emociones de otra persona e incluso jugar con las propias rebaja ese hermoso don del sexo a un plano anormal animal. Yo te amo. Hay un viejo truco que han practicado los hombres a través de los siglos y generaciones. Lo hacen en la China y en las Américas, en Europa y en África, en Australia y en Rusia. Los detalles y las circunstancias pueden variar, pero en esencia el kit de la cuestión es el mismo. La pareja está en la semi-oscuridad de un parque. Se encuentran solos. Las emociones están marchando a alta velocidad. El corazón late violentamente y todo el cuerpo parece vibrar como exaltado por un toque eléctrico inexplicable. De pronto, el muchacho comienza con el antiguo jueguito. Cristina susurra. ¿Qué, Carlos? Cristina, ¿me amas? Sí, Carlos, te amo. ¿De veras, Cristina, que me amas? Sí, Carlos, te amo mucho. Pero, Cristina, ¿me amas de veras mucho, mucho? Sí, Carlos, mucho, mucho. Cristina, ¿estás dispuesta a demostrarme ese amor? Sí, por supuesto, Carlos. ¿Estás dispuesta a hacer cualquier cosa para demostrarme que de veras me amas? Por supuesto, Carlos, cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Estás segura? Sí, pídeme cualquier cosa, Carlos. Estoy dispuesta a hacerla. Entonces, y aquí viene el ataque diabólico. Entonces, Cristina, si de veras me amas y si de veras estás dispuesta a demostrármelo, vamos a hacer esto y esto y esto. Y la necia joven cae en la trampa. Cuando menos se percatan de ello, el pecado los ha arrebatado, dando lugar a las pasiones de la carne. Satanás se retuerce de risa. Y en los ojos de Jesucristo, quien murió en la cruz para salvar a los hombres de estos pecados, yo veo una lágrima de tristeza. Carlos le estaba diciendo a Cristina, te amo, pero en realidad le estaba tratando de decir, me amo a mí mismo y quiero usar tu cuerpo para mi satisfacción. Eso no es amor. Es simplemente uso egoísta de la belleza o la atracción de otra persona para satisfacer el egoísmo y la codicia. Por eso es malo. Pero cuando te das cuenta de que está mal, quizá ya sea demasiado tarde. Argumentos. Ah, me dice una señorita, pero si nos amamos y estamos dispuestos a casarnos, ¿por qué no experimentar todos los deleites y que ya se nos están acercando? La razón es que el amor sabe esperar. Si el joven te ama, señorita, te espera. El muchacho que en verdad ama a su novia, cuando le pedirá pasarse de los límites, ni se permitirá libertades en el manoseo. El verdadero amor es respetuoso, se sabe controlar, tiene ciertos límites temporales y los cumple con gusto. Una de las características del amor es que quiere hacer todas las cosas bien. No tiene interés en destrozar el futuro por un placer superficial momentáneo y pasajero. Además, las relaciones prematrimoniales, sea que falte poco o mucho para el matrimonio, son un insulto al Dios creador que hizo a esa joven para un solo hombre, que hizo al joven para una sola muchacha. El permitirse relaciones premaritales con quien aún no es tu cónyuge y por lo tanto no tiene el 100% de seguridad de que sea la persona que Dios ha indicado, es un error supremo y ambos terminarán lastimados. ¿Cuáles son las consecuencias de la inmoralidad? Un filósofo dijo, si un noviazgo te eleva, es amor. Si te rebaja, es pasión peligrosa. Por otra parte, la Biblia declara lo siguiente, no se dejen engañar. De Dios nadie se mofa, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu cosechará vida eterna. Galatas 6, del 7 al 8. ¿Cuáles son las consecuencias de cometer inmoralidad? En primer lugar, los que cometen inmoralidad se vuelven cínicos y burlones, y el corazón se endurece. Lo triste es que muy pocos se recuperan, pierden la vitalidad y la alegría de la vida. Su alma se endurece y por lo tanto creen que todo el mundo está endurecido también. ¿No has oído la frase común que dice, todo el mundo lo hace? Pero no es cierto. Todo el mundo no lo hace, aunque el inmoral diga que sí. Hay muchos que cuando escuchan que hablamos del gozo de tener al Señor Jesús en la vida y que ser puro es feliz y sentirse satisfecha, se sonríen con sarcasmo diciendo, ja, ja. Numerosos jóvenes me han venido a decir, Palau, cuando usted predica tiene que decir todas estas cosas lindas, pero entre usted y yo bien sabemos cómo son las cosas. No me van a creer que lo que dice es verdad. San Pablo le dijo a su joven amigo Tito, Todas las cosas son puras para los puros, más para los contaminados e incrédulos. Nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están contaminadas. Tito 1.15. Cuando el corazón está corrompido, todo lo ve corrompido, pues los ojos son en realidad un reflejo del alma. San Pedro exclama muy apropiadamente, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Segunda de Pedro 2.14. Recuerdo cierta vez que unos amigos de otra ciudad vinieron a visitarme. Salimos a pasear y ellos tomaban fotografías. Llegó el atardecer y mi amigo Roberto seguía sacando fotografías. Su esposa comenzó a decirle, vamos Roberto, se está haciendo tarde y ya no hay suficiente luz. Termina de una vez con esas fotos. Perla, contestó Roberto, no es tan tarde, todavía hay buena luz. Pero Perla seguía diciendo, está muy oscuro, las fotografías no van a salir bien porque no hay luz adecuada. Roberto, por su parte, trataba de convencer a su esposa. No te preocupes, Perla, verás que tendremos fotos preciosas. Al final, Perla cayó en la cuenta de que tenía puestos sus anteojos para el sol y exclamó, claro, ahora comprendo, estos anteojos ahumados me daban la impresión de que estaba todo oscuro. Esto es precisamente lo que ocurre cuando una persona cae en inmoralidad sexual. Su punto de vista moral se nubla, se oscurece, algunos se vuelven tan cínicos y descreídos que les parece imposible que una persona pueda ser feliz y al mismo tiempo pura. En segundo lugar, el individuo se torna sospechoso, inquieto y celoso. La memoria grava las imágenes de los males cometidos y estas imágenes resucitarán en el momento más inoportuno, como si fuera una videocassette. A menudo sucederá cuando la persona está casada, en los instantes más sagrados, para así estropearlo todo. La sospecha, la inquietud y los celos han arruinado millones y millones de hogares. Me refiero a los que son celosos sin causa, a los que creen que todos son iguales a ellos. Las escrituras afirman, las obras de la carne son evidentes, las cuales son celos. Galatas 5.19 al 20. En tercer lugar, si una persona comienza a tomar livianamente su vida sexual y actúa fuera de la voluntad de Dios en el área del sexo, está el peligro real de la transmisión y contagio de enfermedades venéreas. Estas no vienen por comer chocolate ni por tomar una taza de café en un restaurante. Estas enfermedades son productos de la inmoralidad. Y están aumentando porque hoy día a los jóvenes se les dice que el amor libre y la homosexualidad son cosas aceptables. Los que conocemos a Jesucristo y conocemos la Biblia tenemos que hablar sobre este tema. De lo contrario, los liberales y los que viven lejos de Dios van a ganar influencia entre los jóvenes haciéndoles creer que esa vida no tiene nada de malo, porque todo el mundo lo hace. La sífilis, la gonorrea, son dos de estas enfermedades. Y en los últimos años, el SIDA, también conocido como peste rosa o AIDS, está aumentando y millares hoy están infectados con este horrible mal. Hasta hace varios años se creía que estas enfermedades se podían controlar por medio de medicamentos y drogas apropiadas. Ahora, los científicos han descubierto que las enfermedades venéreas rechazan los efectos de las potentes medicinas hasta el extremo que un paciente cuya enfermedad se repita con frecuencia no puede recuperar la salud. El drama del SIDA preocupa a muchos gobiernos. Las estadísticas son alarmantes. En los próximos años, millares de personas han de morir de este mal. Cantidades astronómicas de dinero se invierten anualmente en investigaciones y luchas para combatir esta peste. Esto es lo que informan los médicos, no un predicador que podría ser tachado de anticuado. Y lo peor del caso es que no solo la persona que comete inmoralidad es quien contrae la enfermedad. Los males venerios pueden llegar a afectar hasta la tercera y cuarta generación. Y en los últimos años se sabe de centenares de casos en que el afectado contagia a personas ajenas por medio de transfusiones de sangre. De modo que cuando una persona peca en el área sexual, no puede justificarse diciendo, lo que hago en mi vida es asunto mío y nadie tiene derecho a inmiscuirse en mis asuntos. Al fin de cuentas es mi cuerpo y a nadie debe interesarle lo que hago. La cuestión es que nos interesa a todos porque hay consecuencias graves de esa vida egoísta y pasional. ¿Cuántos centenares y millares de hombres y mujeres no pueden disfrutar la plenitud de sus capacidades naturales porque sus padres, abuelos o incluso extraños, cometieron inmoralidad sexual? La inmoralidad debe pagar un precio muy alto. Es parte de la ley de la siembra y la cosecha. Galatas 6.7. Con Dios no se puede jugar. Él dice, no lo hagas, no cometas inmoralidad sexual. Ocurre que él tiene un plan mucho mejor, un plan maravilloso y emocionante. En cuarto lugar, las relaciones sexuales premaritales o extra matrimoniales resultan un estorbo para luego poder conocer qué es el verdadero amor en toda su plenitud. Algo se ha ido, algo se ha perdido. Cuando una persona comete el error de confundir la relación sexual con el verdadero amor, experimenta una triste consecuencia. Pierde esa sensibilidad necesaria para disfrutar del verdadero amor que Dios ha planeado para la pareja dentro del matrimonio. ¿Por qué decimos que pierde esa capacidad? Porque ha de confundir la excitación momentánea y pasional con la expectación pura del primer encuentro sexual del matrimonio. En una de nuestras cruzadas se me acercó un joven bien vestido, culto, educado, de una buena posición económica, pero ya divorciado. Su ex mujer se había negado a perdonarlo y a volver a él por cuanto el muchacho le había sido infiel. En nuestra conversación, el joven me dijo lo siguiente. Señor Palau, usted tiene razón. Aunque he procurado con toda mi alma encontrar de nuevo el amor, me siento incapacitado para poder diferenciarlo de la mera pasión. Sé que en lo último de mi ser necesito amor y sin embargo ya no puedo distinguirlo. Usted tiene razón. Dios te perdonará si te arrepientes y pides su perdón. Te perdonará si le pides que entre en tu corazón y quieres cambiar. Por supuesto que te perdonará, pero algo se ha perdido. Algo se ha ido para no regresar jamás. Cuando yo era muchacho tenía un amigo muy querido. Era un joven excepcional. Buen músico, una voz hermosa para cantar. Dinámico, conservador, divertido. Era un excelente joven cristiano que rebosaba de vitalidad y alegría. Pero un día tuvo que irse a otra ciudad. Al tiempo regresó y me di cuenta de que algo había ocurrido. Había perdido esa felicidad genuina, esa transparencia en la mirada. Sus ojos no miraban de la misma manera. Parecían evasivos. Era evidente que algo había sucedido. Al final, admitió haber cometido inmoralidad sexual. Y es lo que siempre sucede, joven lector. Comenzamos a advertirlo en el rostro porque la conciencia no dejará que seas el mismo de siempre. Algo se habrá perdido. En quinto lugar, la inmoralidad sexual endurece el corazón y destruye la relación con Dios. El apóstol Pablo afirma en la Biblia lo siguiente. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Y hay una advertencia de Dios que dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29, 1. Otra versión de la Biblia lo dice de esta manera. El hombre a quien se reprende a menudo, pero rechaza la crítica, será súbitamente quebrantado y jamás tendrá otra oportunidad. Cuando comienzas a jugar con Dios, el Señor dice, ya es suficiente. Tendré que hacer algo contigo. Crees que habrás de salirte con la tuya, pero no es así. La ley de Dios no se puede quebrantar sin que suframos las consecuencias. Dios condena la inmoralidad porque es pecado, y el pecado nos separa de Dios. En sexto lugar, la inmoralidad puede arruinar todo tu futuro. Si como consecuencia de la liviandad sexual, la joven queda embarazada, se desespera, sufre, se avergüenza y tendrá que vivir toda su vida recordando ese pecado que cometió por pura pasión y debilidad sexual. Y pobre, la criatura, que desde el comienzo vivirá sabiendo que no fue deseada, que fue un accidente, que no vino al mundo porque papá y mamá se unieron sexualmente dentro de la relación matrimonial. Y que si la mujer, la futura madre soltera, ante la frustración y el temor de ser descubierta, intente el aborto. ¡Qué terrible! ¡Qué triste! ¡Qué agonías interminables se grabarán a fuego en la conciencia! Y si la parejita decidiera casarse porque ella está embarazada, las posibilidades de felicidad también son mínimas. Dos terceras partes de esos matrimonios se rompen antes de los dos años de casados. La razón, no se casaron por amor, sino para tratar de remediar el resultado de la pasión. El mundo de hoy es un mundo de machismo y liberación femenina llevados al extremo. Recuerdo el caso de un sastre que conocimos en una de nuestras cruzadas en Latinoamérica. Él dijo a uno de mis compañeros de equipo lo siguiente. Tengo ocho hijos, cuatro con mi esposa y los otros cuatro con otras mujeres. Como dice el refrán, en cada puerto un amor. ¡Qué gran maldición se cierne sobre un hombre que juega con las emociones femeninas y trae hijos al mundo sólo para gratificar su pasión insaciable y su ego! ¡Qué triste cuando una mujer se dice liberada y adopta una conducta sexual barata porque dice ser libre y dice tener derechos a vivir su vida como le da la gana! Por cierto, que ese no es el plan de Dios para la humanidad. Dios sabía perfectamente cuáles serían las consecuencias. Por eso lo prohibió. En séptimo lugar, la inmoralidad sexual condena para toda la eternidad. La Biblia declara lo siguiente. Adulterio, fornicación e inmundicia. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5.19 y 21. ¿Cuántos jóvenes viven vidas arruinadas por el mal uso del sexo, por el sexo descontrolado? ¿Y cuántos jóvenes rehúsan hacer caso del magnífico plan de victoria, alegría y plenitud tal como lo enseña la Biblia? ¿Cuáles son entonces los resultados de salirse de los límites sexuales ya sea soltero o casado? Pregúntale a la rey David. En el Salmo 38, él describe los efectos de su pecado. Posiblemente el de cometer adulterio con Betsabé. David experimentó la agonía de la disciplina espiritual. Verso 1 y 2. Tormento físico. Verso 3 al 10. Aislamiento social. Versos del 11 al 16. Y ansiedad emocional. Versos del 17 al 22. Un precio demasiado alto que pagar por un momento de pasión descontrolada. ¿No te parece? Hemos culminado con el capítulo 5 del libro La Juventud y el Sexo por Luis Palau. Narrado por José Andrés Bolívar Reina. En la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 6. ¿Perdona Dios a los Inmorales? ¿Estás escuchando Grasa Incomparable TV? No olvides suscribirte y activar la campanita para que cada vez que se suba un nuevo capítulo, YouTube sea avisándote al instante. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.